En pleno domingo de resurrección, la sexta celebró su escenario al aire en toda España, siempre conectando con la actualidad, el humor y la diversión. Nacida bajo el amparo del camp, presidida por el cubano español Emilio Aragón Álvarez, y secundados por Carlos Aguiliano Duqueola, André Buenafuente y otros referentes de la Universidad Español, el 27 de marzo de 2006, tras aliarse con Televisa de México. Hoy en día, es una verdadera cadena multitarget.